Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el PAE. Y hoy os voy a enseñar a afeitaros la cabeza. Y una cosa, Carlos, yo te tengo que agradecer una cosa desde aquí. Aparte de introducir el metal de nuevo cuño en España, que es darnos decencia a todos los calvos que se nos veía el cartón. ¡Ole, ole, ole! Y decidimos, viéndote a ti, afeitarnos la calva. ¿Has visto? Es que uno crea escuela, crea escuela. Y ya te digo, sin complejos. Ahí está, a calva descubierta. ¡Hala! Todo de una toma. Vamos a hacer un tutorial, artemaniacos, de cómo llevar una calva con decencia. Como podéis ver, yo me dejo las patillas, pues en inspiración, calvo con patillas en inspiración, de Cito Cabrales. Me voy a sentar aquí en la taza al váter. ¿Vale? ¿Qué tiene esto que ver con mis reyes del rock? Bueno, ya mencionaba Cito. Hay que enseñar cositas, ¿no? En la vida, diferentes al rock and roll, al heavy metal. Y el otro día un amigo, pues, me dijo, me he rapado, me he dejado cachos, calvos por aquí, me he dejado cachos por acá. Ah, primer consejo. Si decides ser un calvo con decencia, ir pelado como una bombilla. Siempre no te descuides. El día que te afeitas la cara, en el caso de hoy, pues, yo me he pegado unos tijeretazos. O sea, en la barba, en la mosquica, en el bigote, me ha afeitado la cara. El mismo día que te afeitas la cara, o sea, cada tres, cuatro días, te afeitas la calva. No dejes pasar dos semanas y así te evitarás el engorro de tener que usar la máquina y ponerlo todo perdido de pelazos. Aquí vamos a soltar solo cuatro pelillos, ¿vale? Lo primero de todo, llenar un balde con agua caliente, ¿vale? Una palangana, también conocida como palancana, para ir mojando constantemente la cuchilla. Esta cuchilla, pues, no sé si es nueva, porque me he puesto a mezclar. Nueva, sí, es nueva totalmente, ¿vale? Esta gillet va muy bien. Observar bien. No sé ahora cuál es la marca, pero esta gillet las venden en... Otrora, conocido como lecker, y ahora aclarel, y van muy, muy bien. Bueno, el agua no me sale muy caliente porque no hemos descendido, pero bueno, la cuestión es un balde con agua. No demasiado agua, un poquitín de agua para ir remojando constantemente la cuchilla y que fluya. Yo me he pegado un repaso por aquí, por estos laditos de la cabeza, ¿vale? Por estos laditos, para perfilar las patillas, ya con destrezas de pum. Si quieres antejarte patilla o barba, lo que tienes que hacer sencillamente es poner un dedito, ¿vale? Y así le das. Importante, no aprietes demasiado, porque lo único que vas a conseguir es hacerte daño. Tenemos el balde con un poquitín de agua. ¿De dónde sacaba yo ese palablo? Balde. Bueno, tenemos el balde con un poquitín de agua, la cuchilla, y muy importante, nos remojamos bien la cabezota. Como digo, mira, ¿ves? Cuatro pelillos tengo yo y me he repasado así en seco ni nada la parte de las patillas. Pero bueno, eso, hay que dejarse siempre cuatro pelillos, no dejar más de tres o cuatro días entre afeitada y afeitada, porque si no, luego es un puto rollo, ¿vale? La cabecita bien mojada, y evidentemente, el jabón se penetre bien. Las pastillas no. Para las pastillas sí que es necesaria, a veces si os dejáis pastillas o barba, pues bueno, rebajarlas un poco, pero eso es harina de otro costado, ¿vale? Seco las manos, y empezamos. Con la práctica se demuestra, ¿vale? Mira, voy a afeitar frente al espejo, que en este caso va a ser el móvil. La parte de atrás de la cabeza, ¿cómo la hago yo? ¿Cómo aconsejo yo hacerla? Ojo, se va rapando poquito a poco y así, torciendo la mano así, y poquito a poco, muy poco a poco, no se aprieta. Es muy doloroso. Es muy doloroso. la calva. Calva digna. Eso digo yo. Nada, pues cuando se nos cae el pelo, hombre, que también es lícito, y también, pues le echan un par de huevos. No digo que no tengan dignidad. Pero los calvos con melena, pues bueno, también tienen su moral. Si a ellos les gusta, a mí no me gusta. O poniéndose los cuatro pelillos así, de punta, echándolos ahí para adelante. ¡Allá tú, Dubidú! Yo tenía aquí un nido de golondrinas, que parecía el enemigo del fuller tortuga. ¡Ojo! Estáis viendo un movimiento. ¡Ras! ¿Ves? ¡Ras! ¡Ras! La parte de arriba. ¿Eh? ¿Veis? Lo agito, poco a poco. Y dices, ¿cómo sé? Me ha decido la otra vez un amigo, ¿cómo sé si me he dejado algo por atrás? Hombre, chiquillo, pues te mojas un poco la mano y vas palpando y dices, ¡uy! ¡Uy, uy, uy! O sea, basta con palpar. ¡Uy, uy, uy! ¿A qué pelo? Y repasas. Yo, de hacer así, hombre, de vez en cuando sí que haces así por cambiar, pero el movimiento siempre es este. Y poquito a poco. Tras, 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 que lo vayas sintiendo. poquito a poco. Vas palpando cada vez. Ojo también. Expandir, digamos, la calva, la piel de la calva, moverla para que la cuchilla fluya mejor. ¿Vale? Decía mi hija, me voy a poner en plan el guiñano. Me decía mi hija, papá, ¿por qué no grabas un tutorial de acordes de guitarra? Digo, madre mía, si no cojo la guitarra nunca y eso no tiene nada que ver con mis ruedas en rock. Dice, ya, pero tienes que contar otras cosas. Y yo, bueno, pues mira, pues contemos otras cosas. Ya que me he puesto en plan youtuber y hemos grabado, por ejemplo, un resumen de lo que ha sido 2021 en Tarragona Radio, los dos meses que hemos estado ahí, que hemos podido ir tras el apocalipsis COVID con un montón de sorpresas, un nuevo programa. Mira, te lo dejo aquí, creo que es aquí donde sale la recomendación, o aquí. No lo sé ahora, en cualquiera de los dos lados. Bueno, está en este canal. El rock es mi rollo donde puedes suscribirte. Te lo digo al oído, este otro. Puedes suscribirte y debes. Dándole a la campanita y bueno, y a este vídeo si te está resultando de utilidad. Nos está quedando largo, pero bueno, es un proceso que tienes que hacer con tranquilidad. No puedes... ¿Veis? Aquí, ahora, aquí llegamos a un punto chachi, ¿no? Que es el punto del no flequillo. También es importante la iluminación. cosa por la cual, mira, por ejemplo, vamos a cambiar la habitación para repasarnos el flequillo. Aquí hay más luz. Y, mirándote frente a un espejo, pues tenéis aquí cosas en el flequillo. Y el flequillo, sí. Así, el flequillo, o sea, tú has dicho así, ¿veis? ¿Veis? Y así va la cuchilla. Es una cosa que fluye de forma natural. Y no tiene que ir uno en plan, pues como si fuera tintín. ¡Ojo! Los lados de la cabeza. Esta parte es muy importante. Aquí ya, pues puedes variar, puedes ir improvisando los lados de la cabeza, ¿ve? Me está quedando una cabeza rollo Oscar Dertizia. ¿Os acordáis de Oscar Dertizia? Bueno, se llevó la calva un tiempo con bastante indecencia. Aunque me parece que fue por una enfermedad por la que se quedó totalmente calvo. Ese señor no tenía necesidad de raparse. ¿Veis? Me he rapado muy tranquilito. También tenía cuatro pelos de la otra vez. Y palpando, 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 ¿ves? Vas apretando aquí y tú notas que hay impureza, pues aprietas un poquitín, palpando, palpando. También hay otra manera. los pelos de detrás de aquí es con suavidad arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo y los eliminas bien eliminados. Volvemos a mojar. Ya estamos acabando. Ya prácticamente hemos acabado. Lo que pasa es que uno, ¿ves? Por ejemplo, la patilla esta. No me gusta mucho cómo me ha quedado esta. Hago así. Tras. Bueno, igual ha quedado un poquitín demasiado corta. Pero todo crece. Y con esto y un bizcocho nos falta lo importante. Nos damos una agüita. Nos damos una agüita. Y ya está. ¿Veis? E incluso al darte el agua final también te pasas la toalla por la cabeza y aquí puedes repasar impurezas, ¿vale? ¿Ves? Yo aquí me noto. O sea, es que no hace falta un espejo. O sea, con los dedos mismo, ¿ves? Y dices, aquí me he dejado pelos. Me he dejado pelos. Ojo, siempre unos cuantos golpecitos en la palangana. Más útil palangana que el propio el propio lavamanos, ¿no? Porque ahora la palangana la tiras por el váter y por ahí se van todos los pelos. El lavamanos pues lo llenas todo de pelos y es una guarrada. Y ya, pues con esto vas repasado y coqueto. Ojo, que cosas que digo yo como que no apretéis hay veces que con las prisas pues ya me las he aplicado mal. ¿Veis? Por aquí. Es que es de aquí y aquí. O sea, así no harás nada. Así tardarás un siglo. Así, pum, 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 a contrapelo y aquí a favor. Y, hecho esto, última agüita, tiramos lo del balde por la bañera. Ahora limpiaré bien los restos de pelo del balde. Nos secamos bien la calvita. Y a mí me gusta, bueno, a opción, a mí me gusta echarme un poco de crema, un poco de crema, ¿vale? al principio al principio de ser calvo si hace unos cuantos años ya, pues, bueno, que la decencia la adquirí hace seis o siete años. me gustaba echarme aftershave, pero esto es mucho mucho mejor. Incluso, también os digo, cuando te echas la cremita notas cosillas. También es recomendable, como decían los los delincuentes, los que se afeitan antes de ducharse, pues, ahora yo dentro de un momento ir a la ducha. Eso nos lo voy a enseñar. Te llevas la maquinilla a la ducha y cayente en agua caliente aparecen pelos que no veías. Aunque, si a la vista está, que esto está totalmente rapado, los pelos más profundos tampoco hacen falta rasurarlos porque al final es lo que te acaba produciendo es cozor. ¡Ojo! Y si tú tienes otras técnicas de afeitado de calva, déjanoslo en comentarios. Y dicho eso, nada. Que visitéis todos los vídeos de esta página, de este canal, que os suscribáis, deis like, dis like, no, bueno, si os ha gustado pues le dais a un dislike, creo que vamos a hacer, pero que deis like, que os suscribáis pues activando la campanita para que os vayamos avisando que lo próximo será de rock o no, pero que bueno, mira qué calva más preciosa me ha quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!